Una de las mejores maneras de enseñar y de aprender es mediante el ejemplo y es a edades tempranas cuando mejor se inculcan los conocimientos esenciales. Siendo yo niña estaba con mi abuela en la plaza de su pueblo y se acercó una señora a saludarle muy agradecida. Al rato y dirigiéndose a mí me dijo gracias a tu abuela doña Emilia yo tuve la oportunidad de estudiar enfermería e igual que yo muchas otras niñas de la época. Y así fue mi abuela ejerció su profesión de maestra con pasión durante toda su vida hasta que se jubiló a los 70 años y ayudó a muchas de sus alumnas a continuar sus estudios convenciendo a sus padres de que valían porque en aquella época sólo estudiaban los primogénitos y desde luego si eran varones. Nunca dejó de entusiasmarse durante toda su vida hasta su muerte a los 94 años pese a quedarse viuda a los 50 y con cinco hijos a su cargo en plena posguerra. De ella aprendí que nunca hay que dejar de formarse, que a la generosidad se la corresponde con la gratitud, que hay que ejercer la vocación con pasión para ser feliz, que debes de ser genuina y valiente aunque te alejes de la norma y que siempre debes perseguir ser económicamente independiente.